A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión El problema de lo que está sucediendo con migración, ¿sabes qué es? ¿Cuál es? Por un lado, ¿verdad? Los repatrian, los deportan, tanto los nacionales haitianos como otras nacionalidades que casi no la veo, deportándola. Y por otro lado, es un ciclo de un negocio bastante rentable, porque aquí colocamos y no escuchamos ni tampoco vimos la investigación que hizo el director de migración sobre la imagen que presentamos de un oficial guardia, cogiéndole un dinero a un chofer que llevaba haitiano. No se sabe si era que le estaba dando para un refresco, si era que el chofer le debió un dinero a ese guardia o qué pasó ahí. Nadie investigó, nadie dijo nada. Eso está a luces, es un secreto a voces, de que con complicidad de una mafia de migración, de trata de personas, es que entran, bueno, lo denuncian a cada rato. Guaguas llenas de haitianos, carros, vehículos, y peor aún, el negocio de las embarazadas, que los otros días también denunciamos como una nacional haitiana, venía en un vehículo y tuvo que parir en el camino porque no llegó a tiempo. El 13% del presupuesto de los hospitales, adivina quién los gasta, de las maternidades. Pero oye lo que dijo, que lo tenemos la semana que viene, Carlos Pimentel, director de Compricotrataciones, se le fue el tren. Bueno. Oigan esto. Señores, engañó por el lector. Porque el Estado, el gobierno, no puede, no soporta el plan de salud pública de medicamentos de alto costo, que es una necesidad para pacientes, o sea, con el sistema de salud bellísimo que tenemos en nuestro país tan perfecto, es un programa de salud pública que a esas personas de escasos recursos que no pueden comprar medicamentos de alto costo, medicamentos, tratamientos para el cáncer, enfermedades terminales, pues el gobierno a cuenta gota cuando llega, ¿verdad? Se lo da a los pacientes, después de pasar el Niágara en bicicleta, después de pasar todas las vicisitudes para poder conseguirlo. Ahora dice el director de Compricotrataciones, nuestro querido amigo Carlos Pimentel, que es insostenible para el Estado el programa de medicamentos de alto costo. Pero bien, pero bien, lo que no es insostenible es gastar millones de pesos en personas que están ilegales en nuestro país, en nuestros hospitales, principalmente el reporte que salió que aquí tenemos parturientas, más de 15 mil parturientas cada tres meses. Entonces, como que son de las cosas que tú dices acá, ¿es para adelante o para atrás que vamos? Ayer comentaba yo con César Fernández, luego de su comentario, oye Pedro, tú escuchaste el comentario de César ayer, él hablaba con prueba, o sea, presentó a candidatos, precandidatos que se inscribieron en esta convención del PRM, se inscribieron con procesos abiertos en la justicia, entiéndase, lo están investigando por alguna anomalía, lo están investigando, tienen procesos abiertos. Legalmente, la Junta, la ley electoral, no inhabilita a una persona que tenga un proceso judicial abierto hasta que no sea condenado a que aspira a un cargo electivo en la política, cosa que yo estoy total y franco de ese acuerdo, pero esa es la ley. Ahora bien, los partidos como filtro deberían de decir, pero ese papá, usted tiene un proceso abierto, termina su proceso y después usted viene y se inscribe. No, le cobraron la inscripción y después el programa que hicimos ayer llegó, Pedro, porque pusieron la reversa, que le van a dañar la transmisión, que fue el comentario que le hice a César, le van a dañar la transmisión a la guagua de gobierno porque después que aceptaron esa inscripción de esos precandidatos del PRM que tienen procesos judiciales abiertos y están siendo investigados, ah, oigan ustedes, ahora el PRM le dice, no, no puede, no puede inscribirse porque usted tiene un proceso judicial abierto. Después que pagaron la inscripción. Después que pagaron, porque se inscribieron. Ayer salió, ayer, después que nosotros hicimos aquí, o sea, César hizo la denuncia y yo mismo me sorprendí. Aunque le dije a César y lamentablemente, reitero, ni la Junta Central Electoral, ni la ley electoral, ni el Tribunal Supremo Electoral van en contra de que una persona que esté siendo, por ejemplo, hay algunos que están investigados por, ¿cómo se dice? Lavados. De todo, hayan lavado, narcotráfico, peredastra, de todo. Hasta peredastra. Sí, ahí hay personas investigadas en eso. Se inscribieron, pues, ahora el partido, los partidos, es lo que hemos dicho aquí, tienen que ser el filtro, los partidos. Y decían, espérese, papá. Ahora, dice que es rare de humano y el partido ahora agarró a esas personas que están en proceso. Y decían, espérate, un momentito. Vamos a dejarlo en fondo, eso es Chelito. Digo yo, eso soy yo. Vamos a dejarlo en fondo, porque esa es otra que yo no tenía codificado, que en el PRM estaban cobrando para inscribirse. Desde 100 mil pesos hasta un millón de pesos. Entonces, tampoco estoy de acuerdo, pero eso son ya políticas internas del partido. Recaudaron más de 100 millones de pesos en inscripciones de precandidatura. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque hay una desigualdad, hay una discriminación. Por ejemplo, aquí hay candidatos a regidores que vinieron aquí, que para mí, buscar 100 mil pesos solamente para inscribirse. Son 25. ¿Eh? ¿Cuántos los regidores? Pues 100 mil pesos. No, 25. Bueno, pues 25. Pero de 25 a 100 es mucho. Sí, pero está bien, pero está bien. A ti que te van a inscribir, 25 es más la gente que tú tenías que llevar contigo. Ese día mínimo tú tenías que me dar la agüita. Entonces, yo creo que si tú quieres aspirar a regidora por tu partido, 25 adelante. Yo lo veo, yo, pero eso son cosas ya internas, el que la quiere aceptar, que la acepte y el que no, no. Yo realmente no estoy de acuerdo. No lo veo bien que una gente tenga que pagar para ella servir. Vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!